El Barça arranca este martes la que quizá sea la serie de partidos más exigente y decisiva de la temporada. Cuatro desplazamientos consecutivos en 12 días en los que se jugará la mitad de su futuro en la Champions, Lyon, encarrinar la Liga, Sevilla y Madrid, y el pase a la final de la Copa del Rey, Madrid. Así, las 9 horas de este martes, 19 de febrero hacen honor al tópico día D, hora H para los Blaugrana y en la víspera, Ernesto Valverde tendrá que acabar de perfilar el once más esperado por los Blaugrana en lo que va de temporada. Poco margen teniendo en cuenta el peso específico de algunos jugadores, las rotaciones de los últimos encuentros y las bajas puntuales con las que llega la plantilla, la alineación que puede presentar el Chinguri deja poco margen al debate. Un debate que podría girar básicamente en torno a la figura de Filipe Coutinho y su inclusión o no en el once inicial. En la portería no hay margen a las especulaciones. Si Tercerán es indiscutible, por momento de juego y por galones, la lesión de Cásper Filié es indecenia necrótica la presencia de los dos guardametas canteranos Iñaki Peña y Joaquín Esquita. Nelson Semedo y Clement Lenglet descansaron en el choque liguero contra el Valladolid y son candidatos a completar la línea defensiva con Gerard Piqué y Jordi Alba. Bermaelen vuelve a estar fuera de combate y Sergi Roberto parece que ha perdido algo de terreno en su pugna con Semedo por el lateral derecho. Se abren las dudas es a partir de aquí en donde se abren algunas dudas. Vázquez y Rakitic, suplente el pasado sábado, son fijos. Como es habitual, será el tercer componente el que acabe de definir el perfil futbolístico. ¿Apostará Valverde por un centro del campo más físico, de mayor desgaste, o por otro que busque la máxima posesión del balón? Jugando en campo contrario, Valverde arrancaría con Arturo Vidal, y Carles Aleña quedaría como una opción de cara al segundo tiempo. En la punta de ataque, Messi y Dembele demostraron el sábado que han recuperado la chispa y mantienen intacto su talento, así que completarán con Luis Suárez el tridente. El uruguayo no estuvo fino contra el Real Valladolid, pero es un animal competitivo, auténtico cazadoras. No sería un asunto menor pues condicionaría, y mucho, el juego blaugrano. Parece más factible que sea Vidal el escogido. Al chileno le cuesta insertarse en el sistema táctico y en el rondo, pero no se arruga cuando debe ir al choque ni mira el cuentacilómetro. Prensa para Valverde y Vázquez será esta tarde, a partir de las 7 horas, cuando el Barça se ejercitará en el terreno de juego del Allstate. Una hora antes, Ernesto Valverde y Sergio Vázquez atenderán a la prensa.